¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Cristal para los nuevos que van llegando. Muchas gracias por llegar y suscribirse si es que ya lo hicieron. Y si no, los invito a que se suscriban para que les llegue la notificación cada que suba un video. Por este lado ya son las 2 de la tarde. ¡Ay, déjenme ver! No, 1.52 de la tarde. Y pues yo ya hice ejercicio, ya me bañé, ya me cambié. Y ahorita lo que voy a hacer es darme una manita de gato. En el video anterior me preguntaron que cuál era la cámara que estoy utilizando. Así que, pues, les voy a pasar el dato ahorita. La cámara que estoy utilizando es una Sony A55. Y pues ya es una cámara viejita, ya tiene más de 5 años yo creo. Además es que esta base me quedó muy, muy oscura. Ay, no, así me la voy a poner. Sí, la noto un poquito oscura, quedó como unos 2 tonos abajo de mi piel, pero... Abajo de mi piel. Abajo del tono de mi piel. Y, ¡ay, no! Me agarré mucha, mucha base. Así que, pues, como les digo, esa es la cámara que estoy utilizando. Ya tengo mucho tiempo con esta cámara. Mi esposo, este, me la compró casi, casi cuando andábamos de novios. Y solamente la utilizaba para tomar fotos. Nada más que desde ahora que, bueno, ya tengo como un año subiendo videos. Y siempre los hacía con mi teléfono, con mi celular. Porque me daba mucho miedo utilizar esa cámara porque es muy grande. Yo sé que en la imagen cuando les estoy grabando, a veces que me pongo en el espejo y eso, se ve la cámara chiquita. Pero, en realidad, la cámara es muy grande, pesada, el lente es muy largo. Que por el lente, pues, no, no me quejo mucho porque es un buen lente, tiene buen rango. O sea, se ve bastante bien la parte de atrás y enfoca bastante bien. Es muy rápida al enfocar y tiene bastante zoom. Aparte que tiene una pantalla que se hace hacia abajo. Entonces, cuando estoy grabando, pues, puedo verme, poder ver lo que estoy enfocando. Ya ven que hay unas cámaras que, pues, son más manualitas y la pantalla también es retráctil. Pero se levanta hacia arriba. Pues, hagan de cuenta que la mía se levanta, pero no se levanta. Se hace hacia abajo. En vez de quedar arriba la pantalla, queda en la parte de abajo. Y eso me ayuda bastante. Y así puedo ver si estoy bien enfocada o si estoy saliendo en el centro o si no estoy en el centro. Pues, es muy funcional. Funciona muy, muy bien. Y se ve muy bonita la imagen también. Así que, esa es la cámara que estoy utilizando. Sí se las recomiendo, para empezar, si están buscando una cámara, yo les recomiendo bastante esta cámara. Nada más que el único detalle es que está bastante pesada. Quiero buscarme un tripié para poderla traer manualita en la mano y no estar batallando tanto. Pero también me la pienso porque, como les digo, que la cámara es muy grande. El peso de la cámara más el peso del tripié. No sé cuánto voy a hacer eso. Espero que mi brazo aguante estar cargando todo eso con la mano. No sé cuánto voy a hacer eso. No sé cuánto voy a hacer eso. Cuidado Bueno pues ya nos agarró el agua Amigos pues ahorita vamos rumbo a la casa de mis papás Quiero ir a dejarles las cazuelitas que ya no voy a estar ocupando Porque el día de ayer nos fuimos a Sam's Y ahí compré un juego nuevo de cazuelas Así que no quiero estar acumulando cazuelitas Así que voy a llevarle las viejitas a mi mamá Que no están tan viejitas, están pasables todavía Nada más que ahorita nos empezó a llover Y disculpen si se ve un poquito oscuro Pero es que está bien nublado el día En cuanto subí a Renata el carro Comenzó a llover fuerte Entonces ahorita estamos esperando a que se calme un poquito la lluvia Mi esposo está rellenando los envases del gel antibacterial Y de regreso la verdad no sé si hay planes No sé si vayamos a ir a otro lado Pero pues si vamos a otro lado igual voy a seguir grabando este pequeño vlog Hola pues ya estamos aquí en la casa Ya tenemos ratito que llegamos No les pude grabar mucho en la calle De hecho no les grabé nada Porque Renata pues como les digo anda un poquito enfermita Trae su tos muy fuerte Así que pues todo el tiempo pide que esté con ella No me dio chance de agarrar la cámara en ningún momento Pero pues les platico de rapidito Que llegamos al centro Y llegué a la tienda de García Que les digo que es donde le compro la ropita a Renata Ahí está la ropita muy bonita Todo el tiempo están cambiando de estilos Esta es la marca que manejan en esa tienda Se llama Cuidado con el Perro Pero la tienda se llama García Y pues si son bastantes cambios los que traje Creo que son 20 piezas Las muchachas ahí pues al momento de estarte cobrando Te cuentan las piezas de ropa Le compré algunos vestiditos y ropita fresca Aunque este es como de telita un poquito No sé se siente como calientito A Renata le encantan los vestidos Así que miré varios modelitos nuevos Y los que más o menos creo yo que le quedan Pues son los que me traje Le compré este también que trae un calzoncito Es completo Aparte trae un short que me gustó muchísimo Es este ¡Mande! Vean este es el short con el que viene Es como el jueguito Aparte viene con esta diademita Este viene con este short Y me encanta Me gusta mucho la tela Se siente bien suavecita Este yo creo que va a ir fajadito Para que luzca este detalle Está muy bonito Este me salió en 149 Ahorita voy a continuar enseñándoles Todo lo que le compré Primero te voy a bañar mi amor ¿Vamos a bañarte? ¿Cómo te sientes? Mal Mal mi amor Vamos a bañarte y luego nos vamos a dormir Voy a prepararte tu tina eh mi amor Bueno pues Renata ya tienes sueño Así que antes de dormirla Primero la voy a bañar Para que se duerma a gusto Y ojalá pueda dormir esta noche Porque Si se le escuchan bastante flemitas en su En su pechito Como que el medicamento que le estamos dando Si le está aflojando su pechito Así que voy a aprovechar Para meterlo a bañar de una vez Con agua calientita ¿Quieres ver la ropa? ¿Si? ¿Qué pasa de aquí? A ver ¿Te gusta? Ok Se lo voy a probar en el espejo A ver si le queda ¡Wow! ¿Qué es eso? Es una blusita mi amor Mira que bonita Le compré esta blusita Tiene como unos corazoncitos de decoración Y así se ve Tiene una aberturita aquí en la espalda ¡Mira que bonito! ¡Un vestido! ¡Un vestido de tela! ¿Te gusta? ¡Un vestido de tela! A ver, párate para probártelo Le compré este vestido amarillo también Que está muy bonito A ver ¡Uy! Se te va a ver bien bonito ¡Mira nada más! ¡Qué belleza! ¿Te gustó? Sí Este trae un calzoncito ¡Wow! ¡Wow! Vean Este trae un calzoncito en la parte de abajo Y aquí tiene como un... ¡Wow! ¡Mira! Tiene unos holancitos aquí a los lados Bueno, en los hombros Y termina aquí en el pechito La verdad es que este vestidito me gustó mucho Este es un conjunto A ver ¿Qué tal, eh? Muy bonita A ver este pantaloncito ¡Mira este pantaloncito! O sea, te va a ver muy bonito Muy bien A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Otro vestidito! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Mira! ¡Qué bonito! Miren, este es un vestidito en rosa Tiene corazoncitos Bueno, es un estampado de corazoncitos Y así se ve Está bien bonito Está sencillito Pero está bonito A ver, mi amor Vamos a ver ¡No te muevas! ¡Wow! ¡Mira qué bonita! ¿Ya te viste en el espejo? A ver ¿Qué tal? ¡Wow! Esta blusita, qué bonita ¡Tiene frutas! ¡Tiene frutas! ¡Mira este vestido! ¡Qué bonito! Este fue el que más Más, más me gustó De todos los que agarré Tiene mucho vuelo Está Vean Este es el vuelo que... ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Qué precioso! A ver así ¡Wow! ¡Qué bonito vestido! ¡Ay! ¡Mira esta! Esta es una blusita de manga larga Y vean Tiene unos detallitos Así como unas bolitas ¡Mira este bajamos! No sé si alcancen a verlo ¡Mira este bajar! ¿Qué quieres bajar? ¿Ya no quieres ver la ropa? ¡Mira este bajar! A ver También le agarré... ¡Uh! No, no pasa nada También le agarré un conjuntito Que es de esta blusita Con un short Que viene siendo este De bolitas Está sencillito Me gusta mucho Me gusta mucho porque Tiene resorte Y no tienen como... A veces traen cierre O botones Y pues está bien fácil De subir y de bajar También le agarré Este pantaloncito Es un pantaloncito Como tipo pants Está calientito ¡Ay! Este me gustó mucho Le agarré este otro pantaloncito No, bueno No es un pantaloncito Es como un jumper Tiene un patito Mira A ver Si te queda Si te queda ¡Ay! Se te va a ver bien bonito Y por último También le agarré Este vestidito De manga larga Tiene ahí una carita Con lentecuelas Mira ¿Te gusta? Está bonito A mí me gusta Bueno Creo que eso es todo ¡Ay! Se me andaban olvidando Te tengo una sorpresa ¿Qué? ¡Tarán! Bonito ¡Qué emoción! Son unos moñitos Vean ¡Qué bonitos! Tienen ahí Como unas perlitas Que están bien bonitos Bueno Pues a guardar Todo esto Mándeme amor Esta La voy a poner Aquí Para mañana Llevármela a lavar ¡Ay! Me pasé Aquí tienes Bueno Pues nosotros Ya vamos a cenar Me estaba comiendo Mi torta hace ratito Nada más que Renata se alborotó A que le mostrara La rotita Y pues dejamos de comer ¿Verdad Renata? De cenar Nos estamos echando Unas tortitas ¿Está buena? Ajá Muy bien Así que ahorita Nos vamos a echar Estas tortas Ya son las 10 de la noche O no ¿Está mal el reloj? Son las 9.57 de la noche Así que provechito Nosotros ahorita Vamos a cenar Si están cenando Ustedes también O comiendo Provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!